¿Qué tal mi gente? Bueno, bestial ataque de Pilar Eire a los jóvenes de la familia real y en parte estoy de acuerdo y no estoy diciendo, y creo que al igual que ella, no estamos diciendo que la culpa tenga la infanta, ni la princesa Leonor, ni los muchos primos que tiene, no nos referimos a eso, sino que es verdad que la casa real española creo que debería de haber, no digo forzado como tal, pero sí es verdad que, oye, ellos deciden lo que tienen que hacer en cada momento, al igual que deciden, oye, ahora a las 3 de la tarde en Mallorca, no sé si recordáis en Maribén, con la calor que hacía, no me acuerdo si era las 2 o las 3 de la tarde, vais a pasear, que casi le da un soponcio a la reina emérita, Sofía, que no sé si recordáis este verano, que le da ahí un mareso, tuvo que meter una farmacia acalorada y tal, que le dio un baído, vamos a ver, igual que se obliga a estas cosas, digo yo que no hubiera estado mal, yo no digo echar una jornada de 7 horas, pero un par de horitas ver a Vicky y toda esta gente arrimando el hombro no hubiera estado mal, no hubiera estado mal, en fin, pero esto es una política, digamos, de gesto, política de gesto, de que se vea un poquito de preocupación y que no hubiera estado mal, es verdad que no hubiera estado mal en esta nueva generación, que hoy algunos ya son adultos, que no hubiera estado mal, que hubieran arrimado el hombro, ya que ellos cobran un sueldo, cosa que lo veo totalmente injusto, yo creo que los que deben de cobrar el sueldo son los que trabajan para la monarquía, y que yo sepa, hay muchos que ya no trabajan para la monarquía, y nunca lo han hecho realmente, con lo cual, que se dediquen a lo que se dedican, ser influencia y todo lo que queráis, pero que cobren los 4 que son, el rey, la reina, bueno, los eméritos también, y las hijas, ya está, para mí el recho, que vaya con un pan bajo el brazo, oye, que se busquen la vida, en fin, mi gente, vamos a ver qué es lo que dice Pilar Eire. Lo único positivo que nos ha dado la gran tragedia de Valencia es la cantidad de voluntarios, de buenas personas, que lo dejan todo, dejan sus casas, se meten en la carretera con un grupo de amigos o solos para ir a ayudar, jóvenes sobre todo, estos jóvenes están denostados, estos que no hacen nada, que están todo el día con el móvil, que no quieren estudiar, que solo quieren tener pisos y vivir en el centro de las ciudades, bueno, pues estos chicos jóvenes, sin ninguna formación, se han dedicado a ir a Valencia, están ayudando, haciendo lo que pueden, están dando un ejemplo, yo creo, impresionante, jóvenes, todos los jóvenes, bueno, ahora os voy a contar cómo veo esta, bueno, mi punto de vista acerca de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de la familia real, hay un buque, hay un buque anfibio, atracado en estos momentos en el puerto de Valencia, es un buque que tiene 160 metros de eslora, está capacitado y es especialista en realizar acciones humanitarias en todo el mundo desde hace muchos años, estuvo en los grandes terremotos de Florida, de Honduras, ha estado en misiones humanitarias en Irak, en Somalia, el COVID, por ejemplo, se convirtió durante el COVID, se convirtió en un buque hospital y estuvo atracado en Ceuta y en Melilla. Y mucho han tardado en ir, mucho han tardado en ir, mucho han tardado en ordenarles que vengan, mejor dicho, ¿vale? Vamos a ser lo más prudentes posible, mucho han tardado en avisarlos para que vayan a Valencia, que digo yo que está muy bien que vayan a Somalia, que está muy bien que vayan a Afganistán, pero creo que si en España hay una catástrofe de unas magnitudes que las cuales a día de hoy, día 16, desde el día 30, todavía están sufriendo todas estas calamidades, digo yo que podrían arrimar el hombro el máximo de número de militares posible. No, pero Enrique, ¿qué te crees? Que el red, sí, estarán haciendo lo que queráis que estén haciendo, pero que dejen de lo que estén haciendo y vengan para acá. Que digo yo que de 130.000 podrían haber 30.000 ayudando y poco digo, ¿no? Creo que digo un porcentaje incluso menor al 30, al 25%, en fin. Normalmente tiene 160 tripulantes, pero en estos momentos tiene 300 y la mitad de estos 300 son infantes de marina. Son infantes de marina, la mayoría de ellos vienen de marín, exactamente igual que nuestra princesa heredera, ¿no? Que Leonor, que la princesa de Asturias. Bueno, yo no la he visto, desde luego no la he visto en las calles de Valencia, de las localidades valencianas más afectadas por la dana, pero yo quiero creer, quiero creer, porque pienso que la visita de los reyes ha marcado un antes y un después para la familia y yo quiero creer que Leonor está en este buque, es una marinera más, es una... Evidentemente no está porque, vamos, os aseguro que si ella estuviera ahí, si ella estuviera en ese buque, nos enteraríamos, nos enteraríamos y hubiera... Y creo que incluso hubiera sido lógico, yo creo que todos lo esperábamos, ¿no? De que la princesa, en este caso, que está siendo instruida como experiencia, en todos los sentidos para ella, creo que sería increíble que pudiera estar ahí. Que no lo digo como una crítica a ella, ella está donde se le diga. No lo digo, quiero dejarlo claro desde el principio y seguramente le pase también a Pilar Eire, no lo digo como una crítica a ella, ella no decide sobre su futuro ni sobre lo que hace. Y veremos si puede elegir muchas de las cosas en su vida que ella cree que va a elegir. Luego a lo mejor se va a encontrar con que, no, no, ya estás con este chico y te tienes que casar con él. No, no, ya estás con no sé qué y, en fin, va a tener cosas bastante complicadas. Infante de Marina Mas, está con sus compañeros, está haciendo trabajos de ayuda humanitaria. No se la ve, no le estamos viendo fotos precisamente para no interrumpir, no molestar, no poner el foco en ella y apartarlo de otros lugares más necesarios. Quiero creer que está ahí viendo todo, todo lo que está pasando. Son los ciudadanos españoles, son los que serán sus súbditos, ¿no? Sus padres lo han hecho, su abuela lo hizo también. Sofía, recordemos, los que tenemos una edad, que cuando hubo una explosión de gas en Ortuella, que primero se tomó como un atentado en el hospital de Ortuella de niños, ella se fue, se fue sola, se cogió un avión de línea regular y se presentó allí. Le decían, no vayáis, majestad, puede haber, es un atentado, puede ser terrorismo, puede ser... Y ella se presentó allí y estuvo consolando, intentando consolar, no se puede consolar esto, pero intentando consolar a las madres de los niños que habían muerto. Lo hicieron sus abuelos también, lo hicieron sus abuelos en las riadas del Vallés, en el año 1963. También vinieron, aunque no eran ni príncipes ni reyes, o sea, vinieron desde Estoril. Y yo creo que ya tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y yo tengo esperanzas de que cuando pase un tiempo, pasen unas semanas, veamos una constancia gráfica de esto. Se nos faciliten fotografías de la princesa o bien al bordo de este buque atracado en Valencia, o bien yendo con sus compañeros a realizar tareas de limpieza y de desescombro, o bien atendiendo a víctimas de la dana, pero yo creo que tiene que estar ahí. Cualquier princesa europea creo que lo haría. No nos podemos contentar con eso que nos dicen el día de su cumpleaños. Lo pasó muy triste, estuvo muy triste. Esto no nos consola, todos estábamos tristes. Pero ella tiene que estar ahí, porque si no están ahí, si no están ahí las desgracias. Claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Es que coincide que fue su cumpleaños, coincide que se le fastidió. Pero, bueno, en estas ocasiones, oye, cuando sucede una desgracia, y vamos a ponerlo a nivel anónimo de nosotros, ¿no? Sucede una desgracia justo en el cumpleaños, en tu fin de semana o lo que sea, y te surge ya un tanatorio, pues tienes que ir. Es un ejemplo, ¿no? Tienes que ir. Oye, que tienes que posponer tu cumpleaños y que celebrarlo en otro momento. Pues no hay ningún problema. Lo malo es no poder celebrarlo, pero lo celebrar en otro momento. Creo que debería haber ido. Pero por todo él le hubiera venido bien, creo que a España hubiera... O sea, dice que hay una leonormanía. Ni leche. O sea, no... ¿Leonormanía qué significa? ¿Sabéis qué pie calza la princesa? No tengo ni idea. Y yo creo que muchos de vosotros tampoco. Leonormanía es cuando te lo sabes todo de la persona. Cuando te encanta. Cuando estás todo el día en televisión. Cuando tienes unas redes sociales que nadie sigue. Que creo que ahora se ha abierto un Instagram hace poco, pero bueno, muy al estilo de la casa real. O sea, muy low. Muy flojo. Para nada. Creo que no se está explotando lo que realmente nos puede dar la princesa. Y creo que es un error simplemente de comunicación de la casa real. Pues llega el momento que nos preguntaremos que para qué sirven, ¿no? Si solamente las vamos a tener para fiestas, para cortar cintas, para recepciones, para besamanos, etcétera, etcétera. Y esto también me hace pensar que, bueno, su hermana también podría estar. Tiene la edad suficiente. Hay muchos chicos jóvenes que están ayudando. O sea, que realmente su hermana también la podríamos haber visto perfectamente en algún grupo de personas que están ayudando en esta gran crisis. Y luego también me llaman la atención los otros miembros jóvenes de la familia real. O sea, cuando se denuncia... Bueno, pasamos... Está hablando ahora de los primos. Vamos a ver de los primos qué es lo que dice Pilar Aire. Ojito. Los hijos de Cristina, por ejemplo, de la infanta Cristina, los cuatro hijos. Tiene cuatro hijos muy solidarios. Han pedido los cuatro, han tenido años sabáticos para poder ir a ONGs de África. Todos ellos, los tres chicos y la niña también. La niña estuvo también el último año también en una misión en África. Son chicos, siempre nos lo dicen, que son chicos muy solidarios. También Cristina lo es. Pero la verdad es que no hemos visto ninguno de estos chicos tan solidarios en Valencia, que creo que son chicos atléticos, que en muy buena forma física. Si son tan solidarios y han estado en tantos lugares, también deben estar acostumbrados a lidiar con este tipo de tragedias. Y me extraña muchísimo que no hayan ido. Ahora estoy metiendo la pata y quizás han ido y lo único es que no tenemos ninguna fotografía de ellos. Pero me extraña mucho porque hoy día todo el mundo lleva un equipo fotográfico, un equipo de periodistas en el bolsillo, en el móvil. Entonces la verdad es que me ha extrañado mucho que no hayan ido estos cuatro muchachos. Y bueno, hay que decir de los hijos de la infanta Elena, ¿no? Hay que decir de Froylan, que vive con su abuelo. Es muy raro que el abuelo en algún momento. ¿De verdad creéis que Froylan o Vicky van a ir? En todo lado no le haya dicho, oye, Froylan, está muy bien divertirse, está muy bien salir, está muy bien pasártelo bien, pero también estaría muy bien que fueras a ayudar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de Valencia. Y también me extraña que Froylan, pues lo mismo, a mí no me parece mal que sea juerguista Froylan, porque yo también lo era, pero también me parecería que también... Exacto, exacto. Es que se puede ser juerguista y tener responsabilidades y decir, oye, ahora toca arrimar el hombro. Y creo que si Froylan hubiera ido, incluso sin permiso de nadie, escucha que yo me voy para allá con mis amigos, vamos a limpiar, y sale una sola imagen de Froylan, ¡buaf! La gente iba a cambiarle el chip con él. Evidentemente estoy hablando si le saliera del corazón, no para quedar bien, sino de decir, oye, me duele lo que está pasando, yo estoy cobrando gracias a ser quien soy por todos los españoles, y tío, qué menos que arrimar el hombro, ¿no? Que al lado de este carácter juerguista también tuviera eso, ¿no? Esa vena solidaria de decir, voy a ayudar. Y de Victoria Federica, que es influencer, que como influencer también podría tener una... Claro, es que fijaros, Victoria Federica, que ella tiene, no sé si tiene medio millón, un millón de seguidores, y de repente se ve que está allí, que está ayudando, que se pega varios días allí con el barro, que se hospeda allí para seguir ayudando lo máximo posible. Oye, sería una gran labor, ¿no creéis? Ya no solo institucional, sino porque creo que estaría ayudando, estaría animando a... Oye, pues si Victoria está allí y la puedo ver, pues yo voy a ir a ayudar a ver si la encuentro. Y mira, oye, pues a lo mejor hay 10 personas que van a ayudar solo por verla a ella, y al final hay 10 personas que están ayudando, ¿no? Al fin y al cabo está animando a gente que vaya. Un papel destacado en estos momentos, pues la verdad es que su única contribución ha sido un tuit muy desafortunado, en el que ensalza a su tío, ¿no? Ensalza al Rey, y para ensalzar al Rey, pues lo que hace es hundir al presidente de gobierno, diciendo que es comedia, que lo des... Bueno, creo que eso fue totalmente desafortunado, ya lo comentamos un momento, creo que estuvo fuera de orden. Creo que ella se tiene que mantener en un ámbito neutral, al igual que toda la Casa Real, y creo que para algo cobra por ello, ¿no? Lo que os digo, cada uno tiene que saber dónde está en cada momento. Y bueno, yo no digo que no esté de acuerdo con el tuit, me refiero, creo que Pedro Sánchez y Mazón podrían haber hecho mal. En este caso, ella habla de Pedro Sánchez, pero no para ensalzar a tu tío, o a tu tía, en este caso a tu tío, tienes que pisotear la imagen de otra persona, ¿no? Creo que no es ella la apropiada o la persona idónea para decir nada de nadie. Desprecian y que lo que hace, pues, que está muy mal. Que la hija de una infanta de España diga estas palabras en público tan insultantes, ¿no? Para el presidente de gobierno, me parece, presidente de gobierno legítimamente constituido, porque vivimos en una democracia parlamentaria, ¿no? Pues la verdad es que me parece feísimo. Si su única contribución es esto negativo, pues valdría más que se estuviera callada. Y yo pienso que, bueno, la verdad es que, bueno, le han hecho borrar el tuit, dicen que la madre se ha enfadado, pues yo creo que, bueno, debe ser... No sabía que la habían borrado, ¿eh? Que respira en casa, ¿no? El ambiente que respira en casa. No creo que tenga unas ideas tan distintas de su madre, que probablemente a lo mejor también piensa lo mismo. Bueno, la verdad es que son personas que son hijos de infantes que tienen todavía... No son independientes. Nosotros les estamos pagando la seguridad. Yo os he contado varias veces que la infanta Cristina concretamente lleva cuatro o seis personas de seguridad y se mueve por Barcelona con una furgoneta con los cristales tintados. O sea que realmente la infantalina exactamente lo mismo. Siguen teniendo representación, pues, siguen ocasionándonos gastos a los españoles. Y no entiendo, o sea, ya no por esta razón, o sea, ya no por este motivo, ya no es un win-win. O sea, decir, tú haces esto, yo hago esto otro. Que simplemente estos chicos no tengan este amor que siempre están hablando de la moral a la patria, y la patria querida, pues, es en estos momentos cuando se ve realmente... Pues, cuando tienes que dar la talla realmente de a cuánto llegan, ¿no? Y cuánto pesan. Yo creo que esto hubiera sido un bonito gesto de, sobre todo, los jóvenes de la familia real, ¿no? De decir, oye, vamos a arribar el hombro, vamos a ir. Entiendo que tienen que ir con protección. Yo eso no lo dudo, evidentemente. Y más en un periodo en el cual la gente, pues, allí está pasándolo muy mal. Puede haber crispación. Puede que haya gente que no entienda que están allí nada más que para el papedeo, para quedar bien y todo lo que queráis, pero, oye, no hubiera estado mal, ¿no? En algún rinconcito intentando ayudar, recoger barro simplemente, ¿no? O ayudando a cargar cosas a una abuelita. Creo que hubiera estado bonito, ¿no? A este amor a la patria en estos momentos. Es una oportunidad de oro para todos ellos. Nosotros, los primos de Leonor, en realidad, hombre, nos importan. Me parece feo. Pero, bueno, no tienen, al fin y al cabo, no tendrán ningún cargo institucional. Pero es que Leonor sí iba a ser reina de España y iba a perder esta ocasión de oro, de salir y de mostrarse realmente al lado de su pueblo. Pues, yo creo que tenemos memoria, nos acordaremos, ¿no? Diremos, el pueblo estaba sufriendo. Fue una catástrofe horrible que se ha cobrado en estos momentos casi 300 víctimas. Y la heredera del trono, que tiene ya 19 años, no estaba ahí a su lado para consolarlos. Bueno, es una reflexión a buena pluma. Quizá me la desmienten los hechos. No, no, no. A ver, esa es su opinión. La mía es muy, muy acorde. Creo que ya la he dicho en los últimos días. Creo que no hubiera estado mal. Creo que, aunque inesperado, creo que hubiera sido un acierto por parte, independientemente de que luego le hubiera pasado como al rey y la reina, ¿no? De gritarle a las chicas, que lo dudo, ¿eh? Lo dudo porque la chica, la primera vez que va a un sitio así y que va, en teoría, para ver, para escuchar, que hubiera ido un poco más de porno, como para ayudar, ¿no? Y ya luego, viendo la situación, o ayuda o no ayuda, ¿no? Y así se tiene que ir porque la cosa se pone caliente, ¿no? Pero creo que no hubiera estado mal. O incluso yendo vestida de militar con sus compañeros para ayudar, ya no solo como princesa, sino como militar para ayudar, ¿no? En su formación. Ostras, que hubiéramos matado dos pájaros de un tiro. Creo que eso hubiera sido una gran experiencia para ella y también para pulsar un poco lo que es la realidad porque a ella la tienen como encorsetada. Solamente puede estar aquí, aquí y allí. Si vas a una discoteca tiene que ser en una zona VIP con Pepito, Manolito y Juanita. De ahí no salga. Y controlando lo que bebe, lo que no bebe. Me imagino, ¿no? Me imagino, ¿no? Ya por darle un poco de tono de humor, ¿no? Me imagino al guardaespaldas bebiendo antes a ver si él no se intoxica del cubata. En fin. ¿No? Es la leche esto. En fin. Mi gente, no sé qué opináis al respecto. Si estáis de acuerdo con Pilar Eire, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!